Usted acaba de entrar en la capital del humor Con ustedes, Humberto Peláez Dice que un tipo tenía demasiados pelos en el cuerpo Está lleno de pelos en el cuerpo y eso ya le estaba causando problemas Y al tipo, pelo, pelo, una barbaridad Y el tipo decide ir donde un dermatólogo para que lo ayude Pero cuando llega donde el médico se da cuenta de que el médico tiene frenillo Entonces habla así, ¿no? Dice que a ver, señor, ¿qué le pasa? Hombre, doctor, que yo tengo demasiados pelos en el cuerpo y eso ya me está molestando Chudeta, qué babadita, hombre Bueno, empedote después para ver qué vemos ahí Para ver si nos vamos ayudando, le ponemos una crema o algo Bueno, el tipo se quita la camisa Vea, doctor Pelo, 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 pelo por todos lados Sí, sí, qué babadita Aquí tiene ese pantalón El tipo se quita pantalón Doctor, pelo, 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 pelo por todos lados Doctor, ¿qué padezco? Dice el tipo, padece un osito Con ustedes, Enrique Olivella ¿Qué tal, amigos? Es el Capitán Bravo Que va en su velero por los siete mares navegando Y de pronto el vigía Dice, marco pirata a la vista Capitán Bravo reúne a su tripulación Dice, calma, calma, no os preocupéis Yo voy a ser el líder de esta batalla Pero que me traigan la camisa roja Le traen la camisa roja Se la ponen La batalla Ganan Qué bien Pasan tres días Y él vigía de nuevo Tres barcos piratas Capitán, nada Que no fundan pánico Nada, nada Que me traigan mi camisa roja La lucha Ganan La tripulación está extrañada Y cuando termina la batalla Dice, capitán ¿Usted por qué cada vez que entramos en combate Pide la camisa roja? Dice, porque así Si me hieren en el fragor de combate Y yo sangro Ustedes no se desmoralizan Y seguimos todos luchando Y así ganamos las batallas Muy bien Pasan unos días Y de pronto el vigía Dice, oh Allá Diez barcos piratas Toda la tripulación Se queda mirando al capitán Y el capitán dice Que me traigan mis pantalones Color café Con ustedes Brandy Lamboglia Clásica Clásica La pareja en la mesa enamorado Enamorándose Y viéndose a la cara Y salto Se ven en la cara Y dice Para que te quiero Te quiero Y entonces el waiter atrás Esperando que Ya le sirvo No, espérate Clásico Te quiero El tipo atrás O en eso el tipo se fue metiendo Debajo de la mesa Así Se fue metiendo Debajo de la mesa Y entonces el waiter viendo al tipo Y el tipo Estuvo metiéndose de la mesa Y casi ya estaba debajo Y entonces le dice el waiter Señora Su marido estaba debajo De la mesa Y que No, está en la puerta Está en la puerta En el salón de clase dice Vamos a hacer oraciones Clásica También Vamos a hacer oraciones Juan, dígame A ver, dígame María Está de fiesta ¿En qué modo está? ¿Qué tiempo? Presente, maestra Indicativo Sí, como no Ha sido preguntándole a todos Y tú Pero El que siempre está allá atrás El clásico También que dice Maestra ¿Qué quiere? Yo quiero hacerle una oración Para que usted me diga En qué modo está Dice No, no, no Aquí el que pregunta Soy yo Y te voy a preguntar a ti Dime María Salió embarazada Por descuido Le dice El pepito Preservativo Imperfecto Maestra Desde Santo Domingo De las Tablas Tito Alexis Córdoba La mujer que fue A donde el doctor Porque dice que Tenía la teta Un poquito caída Y fue para que se la Se la alzara un poquito Y dice el doctor Bueno, a ver A ver qué es lo que usted tiene Y dice Miren, doctor Es que yo Tengo la teta Un poquito caída Y yo Bueno Usted Pase allá atrás De esa cortina Y empiece a hacer Un ejercicio Bien cómodo Uno Dos Uno Dos Uno Dos Ahí Tranquilita Uno Dos Que yo Dentro de Quince minutos La examino Al rato La mujer se va para allá adentro Está el doctor Acá afuera Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Ese doctor Vea Si yo nada más le dije Que uno Dos Uno Dos Y ella está Ya va por tres Y por cuatro Ese doctor Yo voy a ir allá Para ver cómo es la vaina Cuando abrió la cortina Daba la mujer Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Alrededor de navidad Un tipo vino a visitar La familia para acá Y dice el amigo El primo Acá dice Yo lo voy a llevar Por allá Por los lados Del ferrocarril Se lo llevó Por los lados Del ferrocarril Y cuando iban caminando En una de esas vainas Iban cruzando Por los riel Y venía el tren Cuando esa vaina Servía todavía No se me van a cargar Uy Pasó Cerquita Y lo asustó Hasta que pegó El santo Por ahí Dios Casi me mate Ese animal Dice Oh Se lo dije Que tenía que andar vivo Porque esta vaina Aquí está seria Y se fueron Y entró a una juguetería Ahí por las 5 de mayo Entró a una juguetería Y había un trencito Y el tipo Cuando entró Agarró Se debe Me va a aparatar el juguete Me va a aparatar el juguete Y dice Es que estos animales Hay que matarlos Cuando están chiquitos Porque te lo están Buenas noches Con ustedes Desde la República De Monagrillo Rubén Delgado El ñato El ñato De acá de nosotros Ya en el interior Quiere llegar acá A la capital Y quiere conocer El chorrillo Y le están diciendo Oye Tú no te vas a ir para el chorrillo Que es mucho peligro Y el ñato Que va No hizo caso Y se fue el ñato Para allá Cuando el ñato Llega allá Y que va por un callejón Así caminando Le viene un negrón Detrás Oye el ñato Lo miraba así Y el ñato huyendo Y el ñato huyendo Y el ñato huyendo Y el negro detrás Y el ñato Y se ha metido Por un callejón sin salida Y llega el ñato El negro Y se le acaba mirando Y ra Al ñato Como a los tres días Aparece el ñato En el hospital Y llega el amigo Y le dice Ve ¿Qué te pasó? Y dice el ñato Yo venía a mirando Por el chorrillo Y de repente Un negrón Que no me acuerdo Ni cómo era Porque tapaba todo Grandote Y se me ha ido Y me violó Y ese tipo Oígala De mala Y dice De mala Estoy de buena Y me dejaste Que me hubiera pegado Con la vaina esta En la cabeza Y Con ustedes Luis de Icaza Gracias Gracias Buenas noches Este era un chino Que entra en un baño Público Y está el chino Orinando Y al lado Se para un moreno De seis pies y pico Orinando Le disculpe señor ¿Cómo yo puede hacer Para tener un cosa así Como ese? Está tomándome el tiempo No señor Yo serio Célio Célio Cómo yo voy a hacer Para tener un cosa así Como ese Tú agarras un ladrillo Te lo pones encima De la mesa Y todos los días Le das seis ladrillazos ¡Pla! 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 Oíste Y tú llega A tener una vaina Igualita a esta ¿Serio? ¡Serio! ¡Practícalo! Tipo se va Como a las dos semanas Se encuentra con el chino Nuevamente en el mismo baño Y está entrando el chino ¿No? ¡Ey! ¿Tú no eres el que quería Tener uno como esto? ¡Sí señor! Y dice ¿Y qué pasó? ¿Cómo va la vaina? Ya avancé la mitad Dice la mitad Así ya está negro Falta que crece nada más Desde la República De Monagrillo Juan Bravo El chiquitín De mamá Está un policía En un parque Llega una loca Y dice ¡Policía! Parín fan fan Que dolor que espanto Me privo Me muero Me entierro Y me tapo Se le queda A ese policía Dime Hay un perro muerto En mi casa Y dice ¿Qué quiere? Que se lo entierre Y dice ¿Y qué hacemos con el perro? Para unos carnavales Aquí en Panamá Tipo Guardia de Tránsito Lo llaman Porque Tiene que trabajar El martes el carnaval Tipo en la garita Allá en el interior Una rabia que tenía Venían cuatro muchachos Una camioneta Forrones Guarique Párese ahí Diga ¿De dónde van? Y dice Nosotros vamos allá Para el último día Del martes el carnaval En las tablas ¿Te traen guaros? No, 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 no ¿Droga? No, hombre, tampoco Condón Tampoco Muchacha Tampoco Si usted ¿Qué van a hacer para allá? Vengan para Semana Santa ¿Qué van a hacer? En una fiesta Está un tipo Así con una gana Orina Y es chuleta No conocía la casa Tipo Sale Un Mercedes Ven al frente Tipo ¿Qué va? Puerta Para todos Llega un tipo ¿Qué? Compa Entonces Déjeme tocarlo Ahí ¿Qué pasa compas? Muchos hombres Agárralo nada más Te doy 50 dólares Tipo No, no ¿Qué es que 50 dólares? 200 dólares Dice No, no, no Te doy 500 dólares Tipo ¿Y cómo hacemos? Dice Bueno Yo te doy los 500 dólares Ah, agárralo Déjame agárralo nada más Está bien Para agárralo Tipo Así que No te orines En mi carro Huevón Este tipo Invita a un amigo A la fin Ganó ¿Me compas? Miren Ganado Mío Ojo ¿Cómo va? A progresar Epa ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Hermano Mío Venga Para acá Miren 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 Todo este terreno Mío Ya cuando se estaba llegando De la tarde Dice Compa Yo me toco Dice No hombre No sé Usted sabe Que en la casa mía En la cámara mía ¿Y en qué cámara? En la mía Con quien conmigo Y la mujer mía Compa Usted es hospital No se preocupe Llega la noche Se acostó El hombre La mujer Y el compa Apagaron la luz Y el hombre Sintió que Ese tipo No hombre No hombre No hombre No te lo puedes Ser Esta mujer Si es zorra Mi compa Se ha casado Con una prostituta Y sentía Que la apretaba No hombre Está burta Está apretándome Está desesperada La canalla No respeta a mi compa Yo mañana Se lo digo Al día siguiente Se topa Compa Yo le quiero hacer Una pregunta Dígame ¿Usted confía en la mujer suya? Dice Mire compa Desconfía Usted no sabe Cuando es el guatapazo Dice ¿Por qué usted me hace Esa pregunta? Mire que anoche Cuando estaba acostado Y apagaron la luz Yo sentí que ve Que me agarraron Allá abajo Dice el otro Pero compa Si era yo Para asegurarme El tipo va Para un baile típico Con la novia A 10 de la noche Lloviendo En la llanta El tipo se baja Juga la suerte Y cuando mira Si un niño Con un paraguay Y entonces Y el niño Mi papá tiene dos carros Como ese Dice ¿Tú no tienes nada que hacer? Dice No El tipo viene Saca la llanta repuesta Y cuando pone Dice Niño Mi papá tiene dos llantas Como esa ¿Tú no tienes nada que hacer? Dice No De repente El niño está viendo Quien va adelante Dice Oye ¿Tú qué haces? Ahí dice Esa que va A ti no te interesa Pero esa que va A ti no te interesa Pero esa que va Esa es mi novia Dice El niño Mi papá tiene dos Como esa El tipo se Se acabreja Se baja La braeta Se saca Y dice ¿Y tu papá tiene dos Como esta? Dice Tiene uno Pero hace dos Como esa Gracias Con ustedes El momento Más esperado De la noche La mesa Redonda Muy buenas noches Amable público Televidente Y presente Me ha tocado presidir Esta noche De la mesa Redonda No vamos a darle Mucha larga Vamos a escoger Nuestro tema Más esperanza Más esperanza Más esperanza Señores, libérense Tema libre Tema libre La oportunidad es buena Para el señor Juan Raúl Gracias, compa Le dice Le dice un tipo a otro Hey, compa, he gastado un plantal Un dineral en una vaca Y no le gustan los toros Y el tipo, hey, llévalo al cine Vamos a darle la oportunidad Vamos a darle la oportunidad Al señor Rubén Delgado Un tipo venía en la mula, un camionero Y yo escucho en la radio que dicen Acabamos de ver Llegar aquí a Panamá un platillo Volador Y las personas que vienen dentro de ese platillo Volador son Personas de brazos largos Ojos sobresaltados y de baja estatura El tipo venía en la mula Y con el secador mirando así Para el camino Lo primero que ve La criatura El tipo se baja de la mula Y se le acerca El tipo Y le llega y le dice Hola Homero El camionero Amigo La criatura Vamos a darle el pase al señor Brandy Lambulia Para que un viejito En víspera de Navidad Le dice a la viejita Un vaso de leche ¿Cómo? Un vaso de leche 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 no está buena ¿Qué qué? Que esta leche no está buena Que esa leche no está buena No papi Esa leche no está buena Que esta leche no está buena Y papi, ponte el cassette mejor, le pones el cassette, ¿no? Que esta noche es noche buena Vamos a darle la oportunidad al distinguido señor Oliveira Gracias Están Cedillo, Putin y Clinton cenando en París Los atiende el camarero y le dice al señor Cedillo Le tequila Cedillo se toma su tequila Llega donde Putin y le dice le vodka Llega, se toma su vodka Llega donde Clinton y le dice le whisky Dice por favor no me toque ese tema Vamos a darle la oportunidad al señor Bravo Juan Este tipo era un aspiropeando Toda la mujer que veía la aspiropeaba Y pasa una mujer que de amalita llegaba a 90 libras Dice tipo, ay que pereza de mujer Ay, el nanguín El tetín Y le pasa al lado y le dice Voy a decirle algo como para animarla Le dice, adiós purgante de mis ilusiones La tipa se vira y le dice adiós efecto del purgante Tenemos que cumplir algunos compromisos publicitarios Regresamos en unos segundos No sea parte de ese televisor Ya venimos Vamos a darle el pase al señor Tito Córdoba Le dice el bobo a la mamá Mamá, yo me voy a casar Dice la mamá, ¿qué? Dice que me voy a casar Dice la mamá, fíjate que tú no estás bien Dice, yo no estoy bien de aquí por arriba Dice, bueno, si se casan Tienen que vivir aquí mismo en la En el cuarto que está allá atrás Bueno, se casaron el bobo y la novia Y en la noche la boda se huyó Mamá, 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 mamá Dice la mamá, ¿qué quiere mi hijo? Dice, no es con usted Amable público Nuestro programa de esa manera llega al final Los esperamos la próxima semana A la misma hora en este mismo canal Hasta pronto Gracias por ver el video.